En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y un propósito yo he cuestionado, tú me socendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad, te veo aquí con los ojos de la gente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar, sé que tu mundo lo abrirás, y por siempre has sido fiel, y nunca me dejarás, y nunca me dejarás. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio, en la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y un propósito yo he cuestionado, en medio del silencio, en medio del silencio, te veo a ti, y con los ojos de la gente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar, sé que con todo abrirás, y por siempre has sido fiel, y nunca me dejarás, y nunca me dejarás. ¡Gracias! ¡Gracias!